¿Qué tal? A ver esta partidita como va, eh 2, 1 Gois No entiendo la gente que se cruza la sala de los cofres fea, o sea Ida por la guapa Ida por la guapa, tío Esto lleva una espadita ya encantada de madera Fuera No me gusta la gente que ya Va mejor que ya Mira, es que me pegan con los puños, pero ¿qué hacen? LOL Vale, vale, vale En Boomer siempre en el mapa este Siempre hay una parte de tela Ahora, ahora, ahora está pasando esa parte Ahora está pasando la parte esa Es que da lagazos, pero que se me queda a un FPS, ¿sabes? No, 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 dímelo a mí Este me va a matar, es que lo sé Y es el mapa, o sea, no es otra cosa, es el mapa No, no, eso, eso tiene el que está aquí Vale, detrás hay otro ¿Eh? Ah, vale, la comida habrás No, hambre No, es que aquí hay uno, aquí fuera Estoy intentando vigilar que no venga Vale, quiero el arco, aunque sea Otín se ha quedado quieto Vale, pechera Casco Mal que hay unas botas Arco con retroceso 2 Solamente habrá que aguantar en la desmatch Un caballito me iría aniquilado ya Ten cuidado, eh, que hay uno por allí rondando, creo que fuera Nada, ya me va bien Sí Una, cuarenta Sí, sí Uf Estos cofres de aquí me gustan porque poca gente los mira Quiero ver qué espada llevaba al que he matado al principio Con afilado 3, ¿dónde vas? Gracias Dios, porque no he olvidado por darme O sea Sí, y tiene una de oro con afilado 1 o 2 también, eh Tengo un arco, eh, si lo quieres Tengo, tengo uno con retroceso 2 Yo me cogí una espada con empujalos Para ver más Eso, eso tiene mi arco Mira, aquí hay una de oro Te la cojo, eh Ah, que una espada Mira, toma, toma, toma Sí, tómala Con afilado No sé cuántos mil Ah, sí, tres Oh my god Y aquí también hay otra espada con afilado 7,5, vale, vale Te paso esta de 7,5 que pega más Y yo tengo una de 7,75 Tengo algo con fuego Tengo muy pocas manzanas de oro, ahora que pienso, eh Sí, yo tengo una de casco de hierro Aspecto inia, agudeza Me pierdo esto Toma Esta botina aquí también, toma, te la tiro, eh La de espada 7,5 Pega más que el otro Y la mía 7,75 Nos ponemos a pegar juntos Y nos quedamos solos ¿Esto con agudeza? Vale, yo ya estoy, eh Voy a cambiar el caso Yo voy a pasar aquí a los cofres de aquí Que creo que no los he mirado No, estos no los he mirado Simplemente por las manzanas de oro Que considero que llevo muy pocas Vale, con los cofres de 3 8 Yo ahora mismo llevo 7 Y 4 cofres de estos que caen del cielo Por mí podemos bajar Vale Y voy a bajar por la parte de aquí Si me sigue Si me silencio algo, sigo jugando Pero es porque entra mi padre o algo Tranqui, tranqui Vale, aquí No caer en tierra Vale, la isla de la torre La que me gusta a mí Y aquí voy a tirar todos los cofres ya, eh O sea, voy a aprovechar de que aquí no haya nadie 1 2 Vale, que no puedo porque No pueden caer en el agua ¿Te alimentas ya? No voy a probar con esto todo No Ahora Pensaba que estabas aquí Y era que había dado un parón Te he pegado en la gaza ahí No, pero ya, ya está Ahora ya me subieron los FPS No es mal Vale, van a empezar a caer cofres Escucha Ah, sí, ya se te rompió uno Sí En el día ya salió una manzana Te la voy a dejar ahí Ok Se ha roto buenos Ya que han quedado chuletones A ver que tienen los trenes Este se vea súper bien equipado Mira, ya A este hombre le faltan unas botas Las de oro no las quedó Vale, esto Mira, botas Le doy estas que son de malla Ya se las quedó Ah, toma, cogí yo el caballo sin querer Que te dio él Me da un caballo Él Otín Gracias Vale, ahora recuperaré ya vida Voy a subir para arriba Eh, aquí hay uno, eh Sí, lo ven No sé si está abajo, arriba Hay uno y dos Hay uno, son uno o dos Eh, Dios, 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 Dios Qué pillo Uy, lo que tienen Viene, viene, viene Por atrás Venga Uy, vaqueteado, tíquero No Buah, he pillado Cómo puede ser